Buscan alianzas estratégicas para reimpulsar el turismo de naturaleza en Cuba. Turoperadores, actores locales y representantes de agencias de viajes y organizaciones contribuyentes al turismo sostenible se dan cita en la decimocuarta edición del evento internacional de turismo de naturaleza TURNAC 2024. El propósito, afianzar la posición de la mayor de las Antillas como importante destino de esta modalidad de ocio que cada vez gana más aceptación a nivel mundial. El oriente sur de Cuba tiene unos atractivos incomparables, son únicos en el país y realmente la imagen, la percepción de los principales turoperadores y agencias de viajes con quienes hemos estado conversando en estos días, realmente se van impresionados de los productos, del potencial que tiene esta zona. Esta edición promete resaltar además las riquezas y encantos naturales de las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma e impulsar el desarrollo de productos turísticos en franca armonía con el esparcimiento, educación y conservación ambiental. Las nuevas modalidades que estamos incorporando en el sur del oriente del país, como son las fincas, como son el Fotosafari, creo que es un producto nuevo que ha tenido mucha aceptación por parte de las agencias de viajes y turoperadores, tenemos el senderismo, tenemos la caminata, tenemos el de turismo accesible. Durante el encuentro inaugural, cuyo escenario fue el complejo hotelero María del Portillo Farallón del Caribe y que contó con la presencia de autoridades políticas y gubernamentales del territorio granmense y del viceministro del turismo, Adalberto Venero Lemus, prestigiosos conferencistas ahondaron las bondades naturales y medioambientales del archipiélago cubano propicias para el desarrollo del turismo verde. También los sitios de intervenciones internacionales que tenemos, como reservas de biósfera, sitios ranzar, también tenemos los sitios de patrimonio mundial que hoy tenemos y los que tenemos alistados y las áreas de importancia para la observación de aves, reconocido como las IVAS. Hasta el 29 de septiembre, TURNAC 2024 mostrará al mundo las fortalezas de Cuba en materia de turismo sustentable y accesible de naturaleza e historia, teniendo como punto de partida la paisajística nacional y las múltiples acciones que se ejecutan a favor de conservar el medioambiente. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.